¿Os resulta extraño algo de esta foto? Decídmelo y yo os explicaré. ¿Qué veis inusual ahí? Esto es el 12 de julio de este año. Vecinos peleados cortan un árbol por la mitad para finalizar una disputa. El resumen que nos hace Miriam. En 2021, en Waterthorpe, Sheffield, Inglaterra, una disputa vecinal culminó en una curiosa atracción turística. Parat Mistry quedó consternado cuando sus vecinos Irene y Graham Lee, ambos de 70 años, cortaron la mitad de las ramas de un abeto de 4,5 metros que llevaba 25 años frente a su hogar. La acción fue el resultado de una pelea de un año debido a que los Lee estaban molestos por los excrementos de los pájaros que anidaban en el árbol. Hay que ser gilipollas también. Este abeto podado se volvió relativamente famoso. Incluso atrajo a turistas regionales que lo etiquetaron en Google Maps como punto turístico e incluso siendo usado como referencia en la venta de casas. Y hay que estar un poquito para allá, ¿eh? Vamos con la siguiente. ¿Qué pensáis que está pasando aquí? Fue detenido en Shenzhen, China, por intentar entrar ilegalmente con más de 100 serpientes escondidas en sus pantalones. El hecho ocurrió en el puesto de control aduanero del puerto Phu Tian, acceso desde Hong Kong a la China continental. Los agentes aduaneros confiscaron seis bolsas de tela que contenían 104 serpientes de cinco especies diferentes. Serpiente de leche, serpiente hocico de cerdo occidental, serpiente del maíz, serpiente gata de Texas y serpiente toro. No tenía una serpiente normal, el hijo de puta, ¿no? De las cuales cuatro no son nativas de China y al menos ninguna de ellas es venenosa donde faltaría encima. Las autoridades aduaneras advirtieron que perseguirán la responsabilidad legal si se violan las normas, pero no sabemos si el hombre finalmente fue arrestado o no. Veamos esta foto. ¿Qué pensáis que está pasando aquí? Esto es muy loco, ¿va? Este no lo adivináis ni de coña. Es del 10 de julio también del 2024, este mes, este año, todo muy loco. Bueno, pues el titular dice, experimentó criogenizando durante más de 30 años a su abuelo. Pues en Nederland, Estados Unidos, Jirikwe Baud, es que no sé cómo se pronuncia este nombre, lo siento, congeló el cuerpo de su abuelo, Bredo Morstol, mediante una técnica casera de criogenización durante 30 años. Tras el fallecimiento de Morstol en el 89, fue mantenido congelado durante cuatro años en una instalación especializada, antes de que Baugge lo trasladara en 1993 a una cámara construida y mantenida con hielo casero, costándole unos 2.000 dólares mensuales. Un año después, Baugge fue deportado, pero los vecinos de Neverland decidieron continuar con el experimento. Tócate la polla. Finalmente, en 2023, gracias a la financiación de un adinerado empresario local, el ataúd de Morstol, fue trasladado a un hotel y preservado en un baño de nitrógeno líquido, aunque los expertos encontraron serios daños en el cuerpo, más durante 30 años de conservación, un poquito pa' allí pa' allá, un poquito rebulinchi. ¿Qué opináis de estas historias trópidas? ¿Cuál os ha gustado más? Ruegos, preguntas, críticas, halagos.